Sandoval es Aguascalientes, un pintor, y fue el 81, nos hicieron en marzo, abril, y fuimos para allá, ahí se estuvo, y dieron ellos, que era del refugio, pero no llegaban a celebrar, porque aquí está la parroquia de Tierra Blanca, donde se celebra el 4 de julio. ¿Dónde se celebraba anteriormente? ¿La fiesta? La fiesta, patrones de aquí, la comunidad. Acá, en una iglesia que estaba una Santa Cruz que del Álamo, le decían a ellos. Allí empezó el 81, esa es la primera feria de la patrona de aquí, el 81, y de ahí siguió hasta donde estamos ahorita, que eso es ahorita ya. ¿Se cambió para acá? La cambiamos para acá, de allá, ya que no cabíamos allá, porque era un campito muy chiquito, y en estas, las camionetas, la gente, ya no cabía. Entonces hicimos, pues, hacer, y pedimos este pedacito, era una tierra sin, no tenía labratia ni nada, y se pidió, nos lo cedieron, y empezamos como hormiguitas a cargar una piedrita, a cargar arenita, y la gente se unió, y el Padre que nos bendició, se llama Jesús Tigreina Esquivel, y dijo, nos hizo burla, amigos, hasta donde no llegamos, teníamos dos sacos de cal y uno de cemento, donde él bendició, y hizo la primer piedra. Dijo, ¿y con esto van a trabajar? Bueno, pues, no teníamos más que hacer, pero ya había unas autoridades en el municipio, que esas levantaron cemento, material, y la gente que cooperando, ahí la teníamos, al pasito, pero se fue levantando, se fue levantando. ¿Qué fuiste el promotor, el primeritito para ser hasta la uva? Yo les comenté a la gente. Ya se enojó a mi tío. Le dije yo al comisariado, que era en ese tiempo, que si no sería este, para hacer una iglesia, y sí, me dijeron, ya vino un padre y lo bendició, y de ahí empezamos, mire, y ya está. ¿Cuál es su nombre? Baltasar Hernández Elías. ¿Don Baltasar, entonces, ya tiene cuánto, fue en el 81, que se trae la virgen para acá? No me acuerdo en qué año fue, pero ya tiene como 20 años, a lo mejor ya tiene 20 años, y empezamos, el primer año que se hizo la fiesta, estaba en puras barditas, y trajimos hules de Aguascalientes, y se hizo una carpa, y se metió la virgen en la carpa, y al siguiente año ya estaba hasta arriba y techada, y así se fue, cada año iba evolucionando, enjarres, pisos, todo, y ahí está. ¿Quién más participaron? Platíquenme. ¿Quién andaba en el bitote? Era Juvenal, Rubén Salas, Inácio Hernández, y muchas muchachas, todas las muchachas andaban, pero en... ¿A ver, de cuáles muchachas se acuerda? Es Yadira, las muchachas morquechos, así las de... Y todos aquí los malos decían, hagan esto, y se hacían. Cooperaban con tamales, con lo que se podía, y por eso, es un orgullo que tenemos en la iglesia. Por ayuda del municipio, de la gente, de Dios, que nos ha ayudado, Dios, ya está la cosa. ¿Usted falta? Yo no falta. ¿Lo están saludando ya, eh? Ya, no está muy bien, gracias. Y ya está la cosa, y llévenla ya, que siga hasta Nacatecas. Está muy bien la... Que le toca la alegría, usted regocijo. Ahí está bien, ya, que recortamos. Llego de eso, que son playas del refugio. Playas del refugio. Norián, que le saca Nacatecas. Pues ahí está la historia, cómo llega, y vea ahora, se ve la iglesia, la historia. Saludos, Zabanda, desde Chicago. ¿Qué es Zabanda, saludos? Marcos Mendoza. Sí, es un amigo. Marcos, sí, es la cosa así, diría. Dile que se llama la cosa. Es una sobrina mía, Zabanda. Ah, sí. Están en Chicago, Illinois. No estamos solos. No. Dígale, ¿quieres llegar allá? Porque no va a ser fácil. Toda la gente cooperó desde allá. ¿Sí? Sí, no, no. Era una cadena. Ya está, la prueba. Dice Marcos Mendoza, ¿sí se acordó de mí? Sí. Marcos Mendoza. Es de Tierra Blanca, era Tierra Blanca. Y es de allá. Dice que no fue la sobrina mía de aquí. Ah, delicia. Bueno, pues allá, ya está. Bueno, pues ahí está la historia. Todos para la gente de Zacatecas, en Dallas, Texas. Pues ahí están las mañanitas a la Virgen. De las playas del refugio. De las playas del refugio. Gloria de Ángeles, Zacatecas. Omar Aguayo, saludos a Zabanda. Saludos. Omar Aguayo. Omar Aguayo. Omar Aguayo. Es de... De otro rancho por aquí, de... Estancia de Ánimas. Estancia de Ánimas. Sí. Buenos días también. Micantro Flores, ¿dónde es ahí? Sí. Es de... Playas del refugio. Noria de Ángeles, Zacatecas. Los músicos son aquí de... De maravillas. De maravillas. Ceci Hernández, saludos en Dalton, Georgia. La familia Hernández. Saludos. No, pues está bien. Sí. Gracias. Saludos a la raza del Salidrante, Petongo, Zacatecas y de Benáez, California. Omar Aguayo, así es de Chicago. Danceritos de la Día Tili, Chancudidas, Tadeo. Saludos desde Estancia, Chago. Estancia de Ánimas. Saludote. Saludos a los amigos. Saludos en este día de febrero, 4 de septiembre, por aquí, 2022, festejando a los grandes, por aquí, la visita del refugio, Salta, Patrona, por aquí, de esta bonita comunidad, por aquí, con mi gente, bonita. Compártan estas transmisiones, la costumbre, la tradición, la historia, aquí con don Baltasar. De música. Don Baltasar Hernández. Vean nomás. En este, en este bonito día. Ahí viene la jefa, Mirla. Ahí viene, ahí viene. La gente como grande, si ya. Y al rato va a estar así. Sí, nos va a llenar aquí. Ya, nos va a llenar aquí. Pero hay unas temitas adecuadas, dedicadas por ahí para la vendencita. Que le mande saludos también a Rubén. Aquí se llama Las Playas del Refugio. Saludos de Nuevo Laredo, mi abuelita, Ricardo Martínez. ¿A poco es su abuelita, Ricardo? ¿Es la abuelita de Ricardo Martínez? ¿Es la abuelita de la señora? Las abuelitas para ellos, por mucho. ¿Sí, Paula? Con mucho darido y respeto. Por ahí nos sentamos. Las abuelitas y por ahí nos sentamos. ¿A dónde puedes por ahí? Vamos. Vamos. Doña Paula, la manda a saludar su nieto, Ricardo Martínez. Ahí está, la está viendo. La está viendo. Ahí está, mi Ricardo. Oiga, la danza ya se fue. Ya se fue la danza. Bueno, pues aquí la... ¿Cómo anda? Estamos venerando a Nuestra Madre Virgen del Refugio. En Playas del Refugio. Playas del Refugio en Orias de Ángeles, Zacatecas. Sí, efectivamente. Ya está lista la pirotecnia, mire. ¡Mirgen Buena! ¡Mirgen Buena! Rey de la esperanza Hoy me encanta Saludos para el mono de Rascón, César Hernández, Oiga, gracias a Israel Torres, nosotros estamos aquí llevándole la fiesta, Israel Torres, Saludos para Isabel González, de parte de nuestro esposo Luis Hernández, que radica en Pontiac, Michigan. Saludos para Isabel González, 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 La gente está llegando Ya está llegando la gente Venga, se vamos a dar una vuelta Venga, se vamos a dar una vuelta Ya empiezan las bebimias Ya empieza a oler bien Ya empieza el guateque, el mitote, la gazapa, la ruente Las tortas, el chorizo Hola, hola Palomo Sánchez, saludos desde Manchester New Games De parte del Palomo ¿Cómo está mi chaco? Pues ando bien Ando goruquiendo Están todas las bebimias, miren Aquí están las de tripas Aquí está la gente, tacos Pejo, obeto Siria de borrego Las que ya empiezan a mijotarse sus tacos, miren Miren nomás Ay, nomás con harta salsa, paisa Miren nomás para que va bien, miren Ahí están los tacos, miren nomás ¡Órale! ¡Órale! ¡Hola! 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 Saludos desde Carolina del Sur, saludotes Bueno pues, seguimos nosotros Salme Cordero, saludos Ya están las bendimias Saludos para mis hijas Estefanía, Daniela, Lisset, Luisito Hernández González De parte de su papá Luis Hernández En especial para mi esposa Isabel González De parte de Luis Hernández Ahí están los saludos ¡Han de que si comimos! Devoramos Cálmese los cejos ¡Han de que si comimos! No hombre, no, no Nos han atendido de maravilla No, no, no De maravilla Nos han dado uvas Duraznos No, señores Juan Ibarra Serrano, saludos Según tú, como siempre Zacatecas Gómez, saludos A Chavita Corral, saludos Desde Guerrero Guerrero Negro, Baja California Goviérdate A las que ya se les quitó el hambre ¿A poco piensa que tapándose Se les va a quitar el hambre? ¿Eh? Señora, no se vaya a bigotar El anillo usted Mira la señora Ay, mija Pues ya te conoce todo México Y te estás tapando Mija, déjale Quita una liendre Déjale espulgo Déjela cascaneo Ay, mira Ya les dio el mal del pedorro aquí Ya todos se tapan Tú abigótate A ver Abigótate el taco Que va bien Miren Ay Ya la cascanea la señora Ya se le enfrió Ay señora Ay Dios mío Ay Chamoy Gastón que hacía Pues vea la gente Pues vea la gente Sigue Ay, las cantaritos Saludos de nuevo Gastón García Saludotes Pues vea los Los mecánicos Y no los que arreglan juegos Digo, no los que arreglan carros Sino los juegos mecánicos Pues también empiezan a rondar Hola Hola Ay Sí Qué están haciendo Dijo mi mamá Qué chingadas están haciendo estas mujeres Váganse Qué están haciendo Hagan Aquí vendiendo taquitos De mi fe de al pastor y de birria Dijo Qué estás haciendo con esa madre A ver Qué es esto Ay macho Ay chiquito Ya no más paisas Mi chiva de San Salgado Dice saluditos desde Michigan Paulino Hernández Saludotes Oye me va a dar el sol de frente La compañía Saludos para el taquero Pichi Saludos para el pinchi taquero Saludos para el pinchi Ah no era pinchi Pichi 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 taquero Chichi Pichi Pichi Ahí está Por letras más letras menos Le da identidad O al chichi taquero O tacos de chichi Ay mi pinchi taquero De doctor Hola Ay las gemelitas Son gemelas o cuatas Son gemelitas Saludos a mi papi Saludos a mi papi Saludos a su papi ¿Cómo se llama su papi Reynas? ¿Cómo se llama? Luis Luis ¿Es Luis Hernández? Ricardo Martínez Saludos de Paulino Hernández Saluditos de parte De Berino De todas las Para las huertas A ver Luis Aquí te tengo la línea Vejón Mira nomás estas dos reinas Saluda a su papi Saluda a su papi Y digas Ande vejón Chivas Salgado Leti González Saludos a mi madrecita La señora Dice con la que estás Leti González Sí Salúdela Saluda a mis hijos A Max González Y toda su familia A Leti A mis yernos A mis mueras Mis nietos A todos Que radican allá en Michigan A otro yerno Y otros nietos Que están en Guadalajara Que no pudieron venir Y aquí desde las bonitas huertas Bonitas Está muy bonito aquí Muy bonito Muy limpio Muy limpio Como las huertas No hay dos Exacto Usted tenía que decir Ese dijo Sí Que los quiero mucho Y quisiera tenerlos Aquí conmigo Pero no se puede Pero un día Saludos a mi madrecita Leti Gracias Ay Leti Vean las bebés Vean las Bueno pues Seguimos nosotros Seguimos llevándole La imagen Seguimos Transmitiéndole en vivo Toda la gente Toda la gente Que nos sigue Que nos sigue A través De nuestras plataformas Saludotes Aquí estamos Y aquí estamos Seguimos llevándole La La imagen Se novia Que lindas niñas Ya no más Ya no más Ellos son mis yernos ¿Son sus yernos? Y a Horacio Martínez Y a Diana Mi nuera No pues Saludos a don Pancho Usted David Torres Saludos también Para ellos Se les estaba olvidando Si son los principales Muy buenos amigos Que Dios los bendiga Y la virgencita Nos cubra con su mano Ándele Gracias Saludos a la familia Hernández Gallego Desde Pontiac, Michigan Paulino Hernández Saludotes Leti Hernández Saludos también A mi papá Ya estaba sentido Leti Ya estaba Ya estaba haciendo gestos ¿Verdad que sí? Oiga uno de padre Como que no lo pelan Me da Se olvidan de uno Si uno ya como que Era broma Luis Hernández Son mis hijas Ay mi Luis Desde aquí Ahora estamos enseñando Mostrándotelas Ya está su papá aquí Les habla su papá A ver Saluda a tu papi Saluda a tu papi Hola papi Hola papi Ahí está Mándales un saludote Mándale un besito A su papi Ay que lindas Esta la imagen tierna De la tarde Esto se llevó la tarde Sin duda Dígale adiós papi Dígale adiós Tú también Dígale adiós a papá Ándeles pues Muchas gracias No al contrario Estamos para servir Buen día Sigan mi canal Chitaquero Ya te vi Aquí está Molo Grande Quiere saludos Para todos De allá del norte El Mono Grande Molillo Molo Grande Molo Molo Grande Mi Molo Ay yo dije Molo 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 ¿Qué mi Molo? ¿Está mudo? Para hablar las señas Puedo estar mudo No habla Sí Pues lo voy a leer a serios Ahorita como el ventrículo Digo el ventrículo A ver mi Molo ¿A quién saludamos? A todos los Estados Unidos Que nos hacía Hay un par chingón Aquí en la fiesta Un saludo a todas las huertas Que se ponemos en la fiesta Que se ponemos en la fiesta Que se ponemos en la fiesta Ya me dieron Un saludo a todos los Estados Unidos Que se ponemos en la fiesta Ya ve Si lo conocen Viejón Conoce No Pues ya Dice Oiga Dejele Digo Como le está diciendo Dice Ya está bien Rupuel Díselo tú Viejo Porque a mí me da pena Yo acabo de salir de misa El güey Ya está muy Rupuel Es que yo no le quise decir Porque acabo de salir de misa Ahorita no es santificado Ahorita lo hacemos perder Véngase Gobierno de acá chiquito Ándele Ándele No madre Mira va caminando Y ya las botas Las botas ya llegó allá René Saludos a mi molo René No Ya se fue mi molo Imagínense Cuando vaya Cuando va a zurrar Oiga Lo bueno que no me está yendo Ahorita si va a zurrar Y no puede Se agarra de los dos picos De las botas Y apuja A balancearse Es la ventaja Que tiene Los gordos gallegos Saludotes Para eso las quiere Mi molo Hacia Inca En Aguilía de Potrillera Se agarra de las dos puntas De las botas Mico Mira A darte papá A balancearte A pujarle Pues seguimos llevándole la imagen Más rato va a estar lleno aquí Más rato El sol está bajando Ay Dios mío Oiga Gracias Israel Torres Marco Antonio Dice Aguachago Ese era bravo A poco Si Que bueno Que ya Ya se fue Que bueno Que ya se fue Ay Dios mío Mirna García Saludotes Y bendiciones Pues yo le estoy llevando Este está muy original ¿Verdad? Está bien original Este taco Hasta como partimos la carne También está bien original Y de A chingadazo limpio Dele Dele señora Como se estaba dando Eso Así es como cuando la señora Está enojada Que no llega el viejo Que está golpeándole ¿Verdad? A ver a qué hora llegarás Hijo Has de andar con tus amigotes Mire Pues Aquí le estoy llevando La fiesta Tacos y tortas Vanessa De hígado Exactamente Lourdes Gallegos No hay como las fiestas De nuestros ranchos Es lo más bonito Arriba las huertas A huevos Saludos para toda la raza De Pontiac Michigan Paulino El viejo Paulino Ah no Paulino Hernández Saludotes Se va dando Un sorrecito ¿Verdad? Miren el Chivo primo Chivo pariente Arre Arre Lulú Que ya quiere jugar Futbolitos Ah no No Bueno pues Véngase Estamos ya La gente empieza Y empiezan las compras Y empiezan las vendimias Allá está la cheve Acá están los cántaros Ah no Son perros calientes En la mañana estaban los Ah no Allá están los cántaros De qué lado Georgina Ibarra Saludos a mi gente De mi hermoso ranchito Desde California Saludotes Pues Ya los elotes Están hirviéndole los granos Juan Ibarra Serrano Saludos a mi gente del Cala Toda la raza del Cala Bueno pues acá estamos Llevándole la imagen De la costumbre De la tradición De esta bella y pintoresca comunidad Allá iba a correr Oye Este Luz Agua Iban a Vieron la cámara Iban a correr Como si fueran Musicarios Saludos de Atlanta Yoria Para la familia López Pues comienza El vaivén De la gente Es de Elias Iban Para acá caía nada Andele el amor Se profesa Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Son de aquí? ¿De dónde son? Del Rascón ¿Del Rascón? ¿Los dos ambos juntos? ¿Son marido y mujer? ¿Sí? ¿Cuántos años de casados? A ver Más o menos 23 años Ándele No pues está bien oiga ¿Y qué tal está la fiesta? Está bien oiga Oiga ya vienen sus bodas de qué 23 años las bodas de De ¿Las de plata? ¿Cuánto les falta? Vale 26 ¿Cuánto hay usted? A los 25 que no ¿Sí? A ver vámonos ensayando con un besito A ver cómo nos sale para ese día A ver vámonos ensayando Es que tiene que ensayar uno para que le salga uno bien el día Si no imagines se va a caer uno en la marona pues no ¿Verdad? Saludos a la gente en Tijuana Saludotes A ver señora Mira la señora La gente del rascón Usted tiene como finta como que sea americana señora ¿No es de ella? Tenía finta No si lo quiere Si lo quiere viejo Si lo quiere Ya el beso ensayen Preparen No No Déselo señora Déselo Ahí para la otra vez Ahí para la otra vez No ¿Ande? En la noche ¿Se lo va a dar en la noche? Ándele pues Ándele Ya no va Ya lo está preparando el besito Arale Saludos Deicy Delgadillo Saludotes Bueno pues No quisieron las preparaciones Los calis Ya digo Saludos a la gente El rascón Vámonos Ya no hay puestos para allá No hay para abajo Ya pues Ay Dios mío No pues si oigan Como les iba diciendo La chica Yo por qué Minurdés Yo por qué Yo por qué Chupen Cerveza Ah si yo ya estaba volado No 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 sé Salen con sus cosas Oiga Adiós ¿De dónde son? De Maravillas Oiga pero hace rato Anduvimos en Maravillas Y no las guachamos Estamos aquí desde hace rato ¿En serio? No me digan eso Que me da el mata faz Adiós Chao Que la grave dice Eh Eh Ya le ganó el rancho Jálala Jálala Gobiérnate oye No no sé No se quiso gobernar Bueno pues seguimos Véngase Oigan Ahorita vengo Deysi Delgadillo Dice para mi papá Alberto Martínez Ya se lo dije mija ¿Quién es Alberto Martínez? Ay Se me antojaba un chile Relleno de lentejas Pero nada Saludos en Riverside California Miguel H Limón R Voy a hacerla de pedo Pa'ca Oiga no veo Tortas de ceviche Digo Tortas de ceviche Eh Señora Púcheme Que no alcanzo a subir el tope Señora Púcheme Eso chino Eso Me quedé balanceando Un saludo acá Para los panaderos ¿Cómo le pasa? Saludos a los que me están agarrando el pan ¿Cómo andan? Ay no da Ya no va viejón Oiga saludos a las mujeres que se maquillan así Que se polvieron No sean cabrón En serio Polvienlas bien Ay eh Dije que les voy a intentar unos dulces Chico Saludate No No ahora si me van a crucificar todas Es más Todas se van Bueno hay unas que se maquillan así Vato la neta Se polvieron así No todo el pescuezo Nejo Nejo Saludos con veneno Para la suegra No manchen Estos vatos Ay Oiga la salud a la raza de Tlaxcala A la gente que le ayuda A la señora Lorena Banda Es el que se vende más ¿Neta? Sí ¿Quién es el que tiene más venta? Si no lo quiere la regra Lo va a amar Con ese Con veneno Vénganse Pateamos En serio Ese que está ahí enfrente Lo más que no lo deja Ya hablan compadre Acá enfrente Era para usted el mensaje Era para mí Era para usted Lourdes Gallegos Te voy a reportar A la página Llego Ay mira como tiemblo Mira un almorrano Se me salió Bueno pues Véngase Vamos Seguimos Así grita El pavorreo Allá con el sheriff Así El vacil blanco Pues de todo está muy carmado Vamos a reportar chicas Es barrera chaco No se le va una Lourdes Gallegos Bueno tengo la culpa ¿Cómo andan los viejones? Ya andamos bien A poco A ver Tómele A ver déjese las agarro A ver Así está el ladito Así está el ladito Tómele Tómele A ver A ver compadre también Aja Ya no más Este si tiene garganta aventurera Amigo Anden cabrones Y para trabajar ¿Cómo andamos? No hablemos de eso Estamos de fiesta Bendito sea mi padre Dios Hijo de la chica Traemos dinero Música para mis oídos Échale Échale Saludate viejones Qué bárbaro chaco Ahora por qué Mi dancerito De la tía Chili De San Juan Hasta Dío Ay padre santo Oigan No me lo van a creer Bavie Bavie yo con eso Salud ¿Cómo andan? Bien 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 Ya se contentaron Estaban peleando Los estaba guachando La lente del chaco Oigan Eso Disfruten la fiesta Disfruten la fiesta Ay Dios mío pues Es la fiesta Es la fiesta patronal Está solo Ramón Amurillo Saludotes Saludos a la raza Ahí en Rosarito Oiga Amigotense unos choros Ahí en Rosarito Bueno pues Para el mundo Estamos transmitiendo Desde playas Del refugio De Noria De ángeles Zacatecas Para el mundo Los burdes gallegos Lo malo Que acaba de salir De la iglesia Dice Y no puedes pecar Así No Pues la verdad No No Acabo de salir De misa Oiga Ya estaba bien cantando Como los meretitos ángeles En serio Oiga Los que se levantaron Bien crudos Con aliento dragonesco Saludotes Así con esa cara Bien crudos Con esa cara Y con el aliento dragonesco Anden Pobres mujeres En serio Y ya entiendo Por qué los fines de semana Dicen No te vayas Con tus amigos En serio O yo me voy a la cama De los niños En serio Asiento Aliento dragonesco Dice Como la gente De mis huertas No hay dos Hola ¿Ustedes son de aquí De las huertas? A ver A ver A ver Sosieguense Agobiérnense No me hagan caminar mucho Porque ando rozado Acabo de salir de la iglesia Y ando purificado ¿De dónde son de aquí? De aquí ¿Cómo se llama su merced? Usted se llama Oralia ¿Cómo? Oralia Oralia Ay Oralia 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 Mande salud Oiga Dice Uy yo pensé Que iba a ser Más romántico Y sales con tus peinados ¿Verdad que sí? ¿Dónde se ve? ¿Dónde me veo? A través de tus ojos Ahí en tus lentes Me estoy bien ¿Cómo me veo yo? ¿Del trasero? No Estoy fregadón De trasero En serio Saluditos para ella Dice Paulino Hernández Choboles A ver Mande saludos Ya las vieron Ya las vieron Ya las vieron Saludos de parte Del chirino Bueno ¿Quién es el chirino? Un chirino ¿Como un pajarito chirino? Sí ¿A poco sí? ¿Cómo está? Pues el chirino No Pues ya valió sombrilla Ya ves chirino Que está chiquito Pero picoso ¿Verdad? Juan Ibarra Serrano No se escucha el tamborazo No hay nada Viejones Oiga Voy Y regreso Regreso y voy ¿Cómo andan? ¿Se la ganó? ¿Le va a tomar? No Esa es la de la rifa Ah Se la ganó Ah Se la ganó Está bien Está bien Hay que guardarla Hay que Le podemos hacer al rato Al rato Está bien Saludos para mis carnal Y se la canta a Georgia ¿Cuántos tienen allá? Ahorita dos Jorge y Juan Jorge Hernández Jorge Hernández Y Juan Hernández Ahí nos están viendo Me imagino Sí Mis primos Les conocemos Por los cuates Los cuates Sí Alberto y Alfredo Hernández Contañez También Estamos de mismo Ahí están juntos Este es el hijo de Juan Jaime Aquí Dice Ahí anda la bola ¿A usted la bola? Años Arrasa malora Será de años Será de años Paulino Hernández Estás tremendo Paulino Gobiérnate Ándale pues Saludos Adiós Adiós Gracias.